Tú pusiste tu calzón en tu cabeza. ¿Qué pasa? Ajá. Ajá. ¿Qué más te hizo, mamá? Declaralo. Ajá, eso fue. Me dijo, vamos a ir al monte, cuando estábamos en New York. No, no, vaya, vaya. No sé si andabas a ver qué es el momento, pero vos te fuiste y me dijiste, vamos a ir al monte. Ok, yo fui y Cabal nos sacaron los security ahí. Vos sabés que me estás metiendo en un grave problema. No, es verdad, tú te olvidaste de uno, pues yo estoy diciendo la verdad. Entonces, te estoy diciendo las cosas en tu cara, pues ya que tú sabes. Que ustedes dos malditas se fueran a la espalda mía sin contacto. No, él me obligó, él me obligó. Ay, qué puta, él me obligó. Ajá, él me dijo, vamos a chimar, me dijo, ok, le dije yo. Bueno, es que yo ya estaba abuela ya, entonces lo acepté, pues hasta ahorita me estoy recordando. No te pases, se te viene, no te pases. Eso no es verdad. Te lo juro, mamá, te lo juro. Te lo juro. Es mal, hasta yo me estoy sintiendo mal, y tú sabes, tú sabes. Pero, ¿te gustó o no te gustó también? Te dije, hacete la prueba, te dije, yo nunca me dijiste ya más nada. Pero, ya me estoy poniendo mal, te lo juro, ya, tú sabes, tienes que... Estaba amenazando, me dice, yo no sé, ya no se me ha bajado, yo no sé qué chucha está pasando. Y eso no son las cosas, así no son las cosas también, coneja flow. Yo no soy las cosas, pero tú, tú, tú me obligaste, pues. Sí, pero no tienes por qué estar amenazándome así, ¿y cómo lo tiene? Para que, para que escucha la Juan Francisca, pues. Lo tienes resurgado como estilo, pendeja. Ajá, el estilo candado, tiene así de... Hey, cálmate que me andas quemando con la gente. ¿Y tú cómo lo tiene? ¿Y él cómo lo tiene? ¿Chiquitita o grande? Llena de... ¿De caspa? ¿Qué está poniendo? ¿Quieres ver? ¿Quieres ver? No, cuándo le importa, sí. Ahorita vaya a ver mi Instagram, mi Instagram, dejo la historia. Está así, mira, está llena, está así, mira, pero así grande, así. Cuando... Jajaja. Llenido, está bien, pero peludo, no? Ay, no. Pero yo quiero llegar ahorita y nos echamos un tiro en esa cama, ve. Los dos. Ay, ¿qué tal si nos echamos espadas allí? ¿Qué hablo yo, hombre? ¡Púrate! No sé. ¿De qué tienes miedo, nos echamos un tiro, el cuerpo, lo que querés? A ver, vamos a ponerle la narica a Huispec. Jajaja. Ya te voy a probar ahora, pues. Eh, no es aprobada el mío, ay, el mío también tiene potencia. ¡Ey, híjole, era un puto! Cuando se para ese maldito. ¡Ting, ting, 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 híjole, era un puto! A ver, a ver, la gente dicen que te quites el filtro, quítate el filtro, hombre. ¿Por qué? Quítate, hombre, yo quiero ver... Te estoy diciendo que me he sentido mal y mira cómo estoy, mira, tenés que hacer cargo, mira, mira cómo estoy, mira. ¡Ay, ese es por chupar pito! ¡Ese es por chupar pito! ¡Ay, jueputa! Tenés cuidado, vete al doctor. ¡Ese cerote tiene papiloma humana! ¡No, eso, eso fuiste vos! ¡Fuiste tú! ¡Fuiste tú! ¡Fuiste tú! ¡Mira, mira cómo estoy! Y ya estoy sintiéndome mal hace como un mes. ¡Un, tres! ¡Ay, jueputa! ¡Ay, jueputa! ¡No salió papiloma humana! ¡Va, mira, chequear! Te tenés que ir a chequear, hermano. ¡Este por chupar pito! Y te van a salir todo en la lengua, mira, en la boca, así. ¡Ah, ajá! ¡No, eso fue culpa de él! ¡Fue culpa de él! ¡Ajá! ¡Tenés que hacerte cargo! ¡Tenés que hacerte cargo, yo no sé! ¡Pues la gran puta! ¡Y papiloma humana, ¿y qué hace? ¡Es fuerte, verdad! ¡Es fuerte! ¡Le tienen que meter antibióticos, tanta mierda para que se le quite eso! ¡Pero lo más posible! ¡Mira, vete a chequear con un doctor! ¡Así, así, hablando pájame! ¡Esa es papiloma! ¡A ver! ¿De qué? ¡Todo lo que traes aquí en tu boca! ¡No traigo nada! ¡Mira, al lado! ¡Ay, jueputa! ¡Ay, jueputa! ¡Son espinillas! ¡Mira! ¡Esas no son espinillas! ¡Son espinillas! ¿Cuántos años tenés? ¡Ya tenés 22! ¡A mí se me sale espinillas cuando ya no tengo chiplac! Cuando ya no hago chiplac. Entonces, ¿te acordás de la última mamá que lo hicimos? Fue hace un mes cuando tú te fuiste. Cuando uno ya no hace chiplac, le salen espinillas en la cara. Mira, esos son espinillas. Y yo los reventé. ¿Compraste una parada cerota? ¿Te metes? ¡Tin! De esos grandotes que venden en Amazon. No. Yo quiero... ¿Natural? Sí, claro. Yo quiero natural. No, a mí me gusta natural. ¿Quién va a querer...? ¿Cómo se llama? Eso es por falta de chiplac. Es verdad. Es por falta de chiplac. Mucha. Mira. Que a mí me salió aquí. Me salió uno aquí. Y ese es papiloma lo que tenés. Ya. Anda, chequéate. ¡Ey! Vos no querés hacerte cargo. Eso es diferente. Dimeé.